que está informando esta noche académica de investigación. Como tema, para evidenciar en esta ponencia, tenemos la planificación informática y su influencia o incidencia en la seguridad de la información en el Distrito de Salud 23 de 03, en la Concordia. Los autores, pues, en este caso, el ponente es mi persona, Alex Palma Rivera, colaboradores Diego Bastidas, Pablo César Galarza, que es el Magister, en la parte informática. ¿Listo? Entonces, bueno, como introducción, también voy a dar un pequeño antecedente acá con respecto a la misma tonalidad de la investigación. Bueno, tenemos como en la actualidad las empresas, tanto públicas como privadas, pues, manejan un recurso intangible muy importante en la actualidad. Y esto es, pues, la información. Eso es necesario mencionarlo porque debido a la importancia que se mantiene con cada uno de los datos que se manejen en una entidad o una organización libre, pública, privada, es necesario depender de las mismas. Y por eso es, vamos, por eso tenemos que analizar qué pasa si no se cuenta de manera oportuna con la información que se puede trascender o que se puede utilizar de dichas organizaciones. Gracias. Mencionaba que este era un recurso intangible muy importante en las organizaciones que están públicas o privadas. Y, a ver, un antecedente muy importante de mencionar en esta investigación es que como investigación se hace un pre- y un post-análisis para la planificación informática puesta en las empresas. Y en este caso, pues, hablamos del Distrito de Salud de Concordia, que es una entidad pública o manejada de forma gubernamental. Por lo tanto, las líneas y la tendencia que se manejan en estas, pues, viene dirigido por la parte pública. ¿Listo? El antecedente es necesario mencionarlo porque el Distrito de Salud de la Concordia, 23 de 03, es común, forma una organización, pero, no sé si hablando en el ámbito ecuatoriano, antes de pandemia, las organizaciones se clasificaban por zonales, las zonales manejaban diferentes distritos, ¿verdad? Ahora, pues, en la actualidad se está manejando de forma, como fue mucho tiempo atrás, que fue de direcciones provinciales. Por ejemplo, ahora es dirección provincial de educación, dirección provincial de salud. Es importante mencionarlo porque había investigaciones afines para convalidar este tipo de temáticas y que ayudaban mucho para este tipo de organización y procesos en planificación informática en diferentes distritos. Hace poco en la tarde había una conferencia sobre informática forense en líneas de tiempo. Realmente fue muy interesante y hay bastantes ámbitos que se acoplan a un tipo de investigación similar a la que tenemos presentando actualmente. ¿Listo? El principal objetivo de la investigación es amenizar la planificación informática actual y establecer mecanismos para mejorar los problemas encontrados. En la cual se plantea instalar un mejor acceso, disponibilidad, confidencialidad y minimizar las vulnerabilidades para reducir riesgos en el manejo de información. Las entidades públicas, en este caso ya hablando específicamente como entidades públicas, tienen su propio manejo de información. En este caso, los distritos están manejando información directamente con líneas referenciadas de las zonales. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace? Se pasa por autoridades administrativas. Por ejemplo, el director distrito al que se hace responsable directamente de toda la organización, asigna su proceso, pues, asigna su proceso, digamos, encargados con respecto a la parte, a la parte de manejo y automatización de procesos TICS, que en este caso es el jefe del área de tecnologías. Y una, y una, y un departamento que está a la par de, que está a la par de este soporte, viene a ser el departamento de estadística. Bueno, se vean cómo se relaciona directamente. El departamento de estadística es un apoyo mutuo en el aspecto de TICS, debido a que los parámetros que se relacionan para realizar capacitaciones, investigación o en diferentes cosas, van a ser aprobados por parte del director distrital. Más adelante ustedes verán, pues, unos pequeños argumentos con respecto a la planificación, con respecto al ciclo de EMI, con respecto a un FODA, sobre, pues, qué bondades o qué ventajas se puede tener para analizar lo de acá. ¿Listo? En la metodología de la investigación, en esta parte, como parte de la explicación de la metodología, hago mención en esta tabla debido a lo siguiente. Cuando se realiza esta investigación, bueno, al inicio, como ustedes saben, se maneja unos ciertos estándares para la manipulación de la información en cuanto a la técnica, técnicas y recoligiones de datos, ¿verdad? Entonces, al inicio, se trabaja con una población en muestra total, de la forma general, pero, sin embargo, en la primera pre-investigación que se realizó, se manejó con un margen de error del 10%, que el margen de error del 10% es el máximo admisible dentro de una investigación estadística. Luego, pues, ¿por qué se generó este margen, digamos, tan amplio, el máximo permitido? Porque, obviamente, por ser una entidad pública al inicio, al no tener la autorización por parte de la SONAR para que el distrital, pues, ejecute la investigación, la aprobación de la misma investigación, pues, ya se la pudo mejorar y reducir el nivel de margen de error. Entonces, las personas que involucran en la investigación vienen a ser todas las pertenecientes al distrito. Y esto es muy importante, ¿por qué? En la planificación informática, los usuarios finales dentro de la organización que manejan los dispositivos tienen que estar habilitados, tienen que estar actualizados, sin conocimientos con respecto a la gestión TICS que realiza la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, la empresa cuenta, la organización cuenta con servidores de correo, servidores de almacenamiento. ¿Cómo no incurrimos en una agresión o en una falta a las políticas que se manejan en la organización? El hecho mismo de regirnos en una directriz pública, por ejemplo, el uso de licencias y ordenadores, que se complica con la parte, ¿no? Tiene que regirse directamente a todos los pertenecientes a esta organización para de esta forma reducir o aplicar un conjunto de propuestas que permitan mejorar las mismas. Entonces, por ejemplo, la ley de 0.3 se maneja directamente en la Concordia como dirección distrital y tiene subcentros de salud y zonas administrativas que manejan. En este caso, pues, por el número de funcionarios pertenecientes a las mismas, en este caso hay un total de 196. En la planificación informática, voy a mencionarlo de forma muy general debido también al tiempo que se maneja para la ponencia. Una investigación al fin a la planificación informática en este mismo distrito es una llamada a la administración de los servicios de red. ¿Cómo se relaciona? Pues al momento de que nosotros manejamos planificación, abarcamos diferentes puntos como por ejemplo la seguridad, la infraestructura, la gestión de la información, el acceso a la misma. ¿Listo? Entonces, la administración de los servicios de red, ¿qué es lo que pretendía hacer o realizar antes de que se cambie a direcciones provinciales? ¿Otra vez? Pues que, por ejemplo, el distrito de salud se maneje como un ISP para que permita dar internet a los diferentes subcentros pertenecientes al mismo distrito. ¿Listo? Esto permitiría tener un control de accesos, de información, incluso de filtro de paquetería, de manejo de información en los diferentes sucursales para, en este caso, mejorar la planificación. Digamos, una de las limitantes que se encuentran es que, por ejemplo, en una dirección distrital hay una persona encargada del departamento de TICS. ¿Cómo abarca ella si tienen una falla o tienen un problema de servicio en uno de sus subcentros de salud, por ejemplo? ¿Y qué importancia existe para que se transmite información directamente si los aplicativos que manejan son en línea o offline? ¿Listo? En la planificación informática, en la misma que se pretende implementar en los diferentes distritos, no se sabe realmente si va a ser la misma tendencia de negocio, llamémoslo así, en las direcciones provinciales de salud, pues, ustedes conocerán que para manejar diferentes tendencias hay, por ejemplo, gestión de la calidad, como, por ejemplo, las normas ISO, gestión de infraestructura, que, por ejemplo, se puede basar en COVID-19, ¿sí? Pero, en este manejo de diferentes modelos, encontramos algo en común que también es administrada por los servicios públicos para realizar su planificación y esto viene a ser el ciclo Deming. El ciclo Deming, que en este caso, por ejemplo, la norma ISO, una forma referencial de llamarlo, también es planificar, verificar, planificar, hacer, verificar y actuar. Cada uno permite obtener un componente, un conjunto de carpetas en donde se establecen los diferentes flujos de trabajo que pertenecen a la misma empresa. Entonces, por ejemplo, digamos, dentro de la planificación establecen flujos de trabajo pertenecientes a cada usuario donde usan terminales de la empresa, ¿sí? De la organización. ¿No? En este caso, pues bueno, hablando de la investigación, no es un enfoque cual y cuantitativo por el mismo método, forma de aplicación. En la parte inferior, esta información no es tan pública, digamos así, pero, por ejemplo, se encuentran con informes técnicos para planes de capacitación, planes de evaluación, planes de mejora, ¿listo? Y esta es una de ellas que son, que nos pertenece o, digamos, pertenece a la institución, ¿sí? Para que se haga. Entonces, por ejemplo, digamos, en estos planes, ¿qué mejoras se promueven hacer o qué mejoras se establecen hacer? En una planificación informática de ellos, en una muy general, se establecen diferentes ámbitos que no son abarcados por la empresa. Por ejemplo, nosotros queremos mejorar el uso de terminales, tenemos que hacer, ¿qué? Planificación con respecto a capacitaciones al personal. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un usuario que maneja información estadística, un administrativo de la empresa que maneja información estadística, no entra con las políticas de seguridad? Por ejemplo, no tiene, en la máquina de él no está configurado el software, no tiene ingreso de contraseña al inicio del sistema operativo, está desincronizado el vagab de respaldos para el servidor de almacenamiento y, digamos, deja el sitio de trabajo incurrir en una versión de una política y que otra persona que esté ahí, un invitado externo, esté ahí, pueda acceder con un USB sin ninguna protección y extraer datos confidenciales de la organización. ¿Cómo ocurre esto? Al final, pues, en la toma de datos. ¿Listo? La matriz FODA elaborada por administrativos de la organización, en este caso del Distrito 23-03, con directrices por parte de los investigadores Diego, Pablo, mi persona Alex, dan cierto alcance y cierta relevancia investigaciones que se pueden aplicar directamente en los distritos o en el distrito. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de fortaleza y una debilidad, por ejemplo, apoyo en la dirección distrital para generación de ideas de oportunidades de mejora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, digamos, nosotros, la propuesta de planificación y mejora en los puntos de tomas de decisiones para gestionar mejor la seguridad, para manejar políticas de uso con respecto a los equipos terminales, se implementan sin ninguna problemática basándose en un estándar de aceptación, si pudieran ser aceptados, fuera, digamos, el éxito para las organizaciones. Pero aquí hay un problema que para ser aceptados, pues, obviamente, ahí está la debilidad que nos dice políticas de Estado que impiden la colaboración particular para la mejora de equipamiento de recursos TICS. Es decir, digamos, para que nos acepten la propuesta de aplicación de los puntos de mejora de la planificación, tiene que basarse en un documento emitido por el director digital y a su vez este mismo debe ser aceptado por la condenación zonal y espera una respuesta autorizada para que se pueda aplicarlo. Si no, los datos no pueden ser ni exhibidos, ni aplicados, ni propuestos. ¿Sí? Viene a ser como que una limitante para investigaciones similares a las de acá. Realmente ayudan y se pueden tener muchísimos datos más para gestionar investigaciones similares y especificarnos directamente en un punto crítico específico de una planificación concreta. ¿Sí? Uno de estos puntos específicos es directamente, por ejemplo, la seguridad de la información. En la seguridad de la información, está más adelante detallado, en la seguridad de la información, pues, por ejemplo, utilizar herramientas de calenismos como Dimitri para escaneo de puertos o de vulnerabilidades. ¿No sirve? ¿No sirve realmente? ¿Qué podemos evidenciar en un reporte que no podemos evidenciar? ¿Está? Entonces, como parte de resultados y discusión dentro de esta investigación, la dirección distrital de salud se clasifica por una, digamos, tipología y esta tipología va a ser en el número de usuarios. Pero el número de usuarios pues viene a ser, por ejemplo, la capacidad de personas que se pueden atender en cada uno de los cimientos establecidos por la organización. Por ejemplo, el distrito 23 de 03 establece Centro de Salud la Alianza, la Concordia, Monterrey, Nueva Concordia, Plan Piloto, la Villegas y la Concordia en áreas administrativas. Entonces, por ejemplo, estas zonas acá en el sector de Santo Domingo son bastante conocidas o bastante indicadas y se nota en la parte de mejoramiento o en la parte de atención a los mismos usuarios ¿no? Entonces, por ejemplo, la tipología en el centro de salud tipo A, la Alianza, digamos, el tipo A viene a ser como que el de menor alcance en cuanto a la atención de usuarios, el tipo CDE ya vienen a ser más, vienen a tener, por ejemplo, salas de UCI, por ejemplo, de terapia intensiva, ¿no? Pues la Concordia que viene a ser en este caso el más grande centro de salud tipo C en donde se abarca mayormente la composición de la recolección de datos en los departamentos que hemos definido en la parte inicial. Monterrey, Nueva Concordia, Plan Piloto y La Villegas son de tipo A porque son como subcentros de salud muy pequeños donde el número de usuarios a trabajar es menor o igual que 10. ¿Listo? y la parte de la Concordia en la misma ubicación pues tiene una trascendencia mayor porque es parte del centro de salud tipo C, ¿no? Manejan las mismas oficinas en la misma zona geográfica. ¿Listo? Como resultados obtenidos tenemos lo siguiente. Los resultados obtenidos a través de encuestas realizadas han permitido establecer las condiciones en las que se desarrollan el seguimiento y uso de su planificación informática. Además, se logra tener evidencias acerca de las falencias que se originan por la inutilización del mismo y en este caso puntos concretos en una planificación. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, no sé si puedo salir un ratito para indicarles dos dos archivos que manejan distritos o que manejaban, no sé si lo manejarán directamente las instituciones para que puedan abarcarlo. Si puedo presentar otro archivo extra, ¿cierto? Sí. Bien, por ejemplo, este es el caso de un informe técnico acerca de planificación, plan anual de capacitaciones. Por ejemplo, en este plan anual de capacitaciones también se marca la línea de cumplimiento y comunicación de la parte TICS donde prácticamente echan la responsabilidad de un encargado de la gestión TICS a solamente una responsabilidad de una persona. Por ejemplo, en la metodología de capacitación se trata de diferentes puntos abarcados en una planificación general que ellos también proponen. Esto, por ejemplo, como capacitación inductiva, preventiva, correctiva, temas de capacitaciones en las cuales uno de los tips a tratar, por ejemplo, viene a ser, digamos, los usuarios que están trabajando dentro de la organización conocen el aspecto fundamental del trabajo para el uso de terminales, ¿saben la trascendencia o la importancia de la pérdida o el envío de información? ¿Sí? Por ejemplo, en este aspecto la capacitación inductiva que nos dice es aquello orientado a facilitar la integración del nuevo colaborador en general como su ambiente de entorno o trabajo en particular. Esto, por ejemplo, en una auditoría, ¿no? En una consultoría de auditoría, por eso les digo, es muy relacionada a la investigación, a la conferencia que nos brindaron ustedes anteriormente. Por ejemplo, ¿qué pasa si realmente los registros no concuerdan con los mencionados y se abarcó que la persona nueva que ingresó a nuestra organización ya conocía los puntos a tratar o el manejo de información dentro de la organización y se modifican o se vulneran o se extraen los datos sin ningún consentimiento? ¿Listo? Adicional a esto, también tengo un... Dejo acá me... Les comparto el de acá. Por ejemplo, acá hacen informes, ¿sí? Pero en este caso, acá me parece que están los responsables. Los responsables. En este caso, bueno, no voy a especificar no más por obviamente razones de privacidad de las organizaciones públicas, pero por ejemplo, como responsables de una... de un seguimiento a los propósitos de la organización para mejorar la seguridad de la información, no se establece al involucrado que realiza la misma planificación o el mismo seguimiento dentro de la organización en privado, sino que se manda como un reporte elaborado por alguien y ejecutado por otra persona que realmente no lo ejecutó. Entonces, todos esos puntos realmente sirvieron para mejorar este seguimiento de procesos debido a que al momento de que una persona conoce la trascendencia y el nivel de complejidad de la organización, incurre ya en mejoras para la atención oportuna y la solución oportuna a nuestro seguimiento de datos e información en la misma organización. Entonces, obviamente aquí no se pueden negar estos pequeños nombres, pero pues aquí tenemos los aprobados. Les digo, esos son informes que son relacionados al distrito. Se manejan actualmente ya como dirección provincial de salud, pero tengo entendido que manejan unas líneas similares. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los distritos de educación. Si bien es cierto, son líneas de negocio diferentes de las organizaciones, pero son formas de trabajo muy similares. Hemos estado involucrados, pues, a fines de la investigación con un personal que ha trabajado implícitamente en este tipo de organizaciones. Por ejemplo, Pablo, que es el otro autor, también trabajó directamente en Distrito de Salud, Distrito de Educación, en DITES de Cero 2, ¿no? Y pudimos comparar y hacer el post-análisis para la información. Otro resultado, por ejemplo, dice, los usuarios pertenecientes al distrito conocen acerca de las seguridades en el momento de la utilización de dispositivos informáticos. Esto con respecto a los parámetros de accesibilidad como uso de contraseñas e instalación de software autorizado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona instala un software que, digamos, un software, digamos, no autorizado y nos incurre en el tráfico de información? ¿Sí? que nuestra red se infecte, que seamos propensos a un ataque de ransomware, por ejemplo, hablando ya un poquito más preocupados que, de hecho, en unos distritos se ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Por qué no se cumplieron ciertos puntos o por qué no se establecieron ciertas discusiones adentro de la misma propuesta, pues, entregada? Y como finalmente conclusiones realizadas por dicha investigación, pues, podemos encontrar las siguientes y repito, ese es un eje muy amplio que se pueden abarcar y establecer puntos críticos que puedan evidenciar mejor a la gestión pública de información y manejo de procesos en diferentes direcciones ya o si se vuelvan a los mismos distritos. El análisis de una planificación informática permite conocer dificultades en muestra de la situación con respecto a la gestión de tecnologías y al momento de presentar una propuesta fuera el éxito realmente si la propuesta que se presenta puede ser aplicada e implementada, ¿sí? Para que se dé un seguimiento luego de la aplicación. La planificación informática mediblemente basada en diferentes estándares para garantizar la calidad de los procesos es mucho mejor y se almacena la información oportuna y más consistente. Les digo esto porque la planificación implementada en una institución pública maneja estándares que sacan conclusiones de estándares generales que les mencionaba ISO, COVID y TIRP para infraestructura procesos, pero por ejemplo hacer una consultoría dentro de un distrito teniendo autorización a la misma había, por ejemplo, la idea de hacer consultoría con los procesos de calidad de la 9001 de la ISO se establece un flujo de trabajo muy, muy concretos y muy llevaderos a la práctica para que toda la propuesta sea aplicada, implementada y mejore en muchos aspectos a los usuarios pertenecientes a la organización y los usuarios que sean atendidos por la misma. ¿Listo? Pues esto ha sido lo que les hemos compartido de nuestra investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.